Esta madre angustiada busca de la nueva EPS la remisión cuanto antes de su hijo de tan solo 7 años de edad que requiere la intervención de un ortopedista especializado tras sufrir fracturas en una de sus extremidades inferiores. El menor sufre de ostogénesis imperfecta o huesos de cristal. Esto es niño que sufre de huesitos de cristal, ya lleva 8 fracturas y el jueves se me fracturó y lo traje a clínicas a Nicolás y ahí me le dieron la remisión, pero la nueva EPS no ha respondido nada y ahí está, ya lleva 5 días. Dice que unos clavos, no sé, que necesita cirugía, no solamente para la una piernita, sino para las dos. Entonces yo les pido el favor y que me colaboren con esa gestión para gestionar ese más rápido. A pesar de la tutela interpuesta para conseguir la remisión, en el Palacio de Justicia se le ha dicho que debe esperar varios días mientras se resuelve su reclamo. Coloqué la tutela y me dijeron que 10 días hábiles y todo esto, pues yo estoy preocupada y yo quiero que para que me haga favor y me puedan agilizar antes, porque ya lleva 5 días y solo le han colocado medicamentos para el dolor y pues es un dolor muy fuerte y medicamentos para el dolor, para el dolor y nada. Doña Marleni Mosquera Tavares, como se llama esta madre residente en el barrio Minas del Paraíso, espera de la nueva EPS se dé cuanto antes la remisión que reclama.